¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. Hoy vamos a transformar la pasta de un libro antiguo en una fuerte imitación madera vieja. Así que los invito a que se queden. No se vayan, vamos a comenzar. Bueno, este es el libro que voy a decorar. Como ven ya están un poco maltratadas las pastas. Y las hojas se ven un poco vintage. Por eso se me ocurrió decorarlo en forma de una puerta antigua y vieja. Voy a forrar ambas pastas, pero solo una tendrá la forma de puerta. Y el costado será imitación madera tallada a mano. La otra parte será diferente. Para realizar la puerta utilizaré la pasta de una libreta que ya no sirve. Es tipo francesa de pasta gruesa. Y la voy a desforrar. Aquí tengo ya el cartón. De un lado me quedó bonito y del otro lado me quedó áspero. Pero esto me gustó porque es el lado que utilizaré para darle el aspecto viejo. Ahora voy a trazar y cortar tiras de 2.5 centímetros de ancho por el largo que tiene el cartón. Y que son las que van a simular las tablas. Puedo marcar y cortar con tijera o puedo marcar y cortar directamente con el bisturí. Yo lo marqué y después lo corté con el bisturí. Pero es como más te acomode. Y de esta manera haré con todas las tiras. Ya las tengo aquí recortadas y presentadas. Como era más corta la pasta del cuaderno, corté más tiras para completar el tamaño de la pasta del libro. E intercalé los pedacitos así como ves en pantalla. Ahora los pegaré con pegamento blanco sin diluir. Pero antes tomaré un pedazo de aluminio de cocina, un poco más grande de la pasta del libro. Luego la arrugaré un poco y forraré la parte de atrás del libro. Pegándole de igual manera con pegamento blanco sin diluir. Así como estás viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez forrada la parte de atrás, recortaremos perfectamente bien dentro de la tapa para que se vea parejo. Y continuaremos pegando las tiras de cartón por la parte de enfrente de la tapa. Y lo haré con pegamento blanco sin diluir. Dejando una pequeña ranura entre tira y tira del mismo tamaño. Para esto utilizaré una de las mismas tiras para separar. Algo muy importante es que debemos dejar libre la parte donde abre y cierra la tapa. Y a partir de ahí pegaremos la primera tira. Así como estás viendo. ¡Gracias! Y lo mismo haremos con las demás tiras. Y dejaremos secar. Una vez seco el cartón con una lija de grano delgado, lijaremos para quitar un poco las asperezas del cartón. Y le aplicaremos un poco de pegamento blanco diluido en agua. Más pegamento que agua. Por todos sus lados. También servirá para dar mordiente al aluminio. Una vez seco el cartón, pegaré unas tiras de 2 centímetros de ancho por el ancho de la pasta. Y las pegaré en forma de travesaños para darle más forma a la puerta. Así como te muestro. ¡Gracias! Como ven ya seco el cartón. Ya aparecen tablas viejas. Ahora con un poco de pintura acrílica en color beige oscuro, cubriré las ranuras, los cantos y le daremos sombra a las tablas. Para oscurecer el beige, le apliqué un poco de pintura negra y blanca. Hasta que me dé el tono deseado. Incluso parece un poco gris como las tablas viejas. El paso siguiente es realizar unas figuras arabescos y una rosa que me encanta con porcelana fría. Para darle un aspecto de falso tallado a la puerta. Y lo haré con algunos moldes de silicona. Pero si te animas a realizar este proyecto, lo podrás decorar como más te agrade. Y aquí les muestro también la rosa que me encanta y que colocaré en la costilla del libro. Y lo haré con pegamento blanco de carpintero sin diluir. Y dejaré secar aproximadamente por 12 horas en esta posición para poder seguir trabajando. Y aquí ya me adelanté un poco en hacer algo de herraje con porcelana fría en color negro. Aquí también apliqué un poco de pegamento blanco diluido en agua y dejé secar. Y con ingenio utilizando los moldes de silicona, ya le hice estos herrajes. Y los dejo viendo como lo hice. Gracias. 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 Y de esta misma manera haré el otro herraje que me falta. Y así es más o menos como se vería. Ahora les muestro que no pude conseguir un herraje real. De un león como este. Así que lo realicé en porcelana fría. Y lo pegaré con pegamento blanco de carpintero sin diluir. En el centro así como te estoy mostrando. Aquí ya lo he pegado. Y ahora le voy a agregar unos pequeños botones. Que también voy a ingeniármelas. Para hacerlo con los moldes de silicona que ya tengo. Y les muestro como los realicé. Gracias. 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 Y lo mismo hice con el resto de lo que es la puerta. les comento que también agregué con porcelana al herraje dos pequeños tornillos para que se vea más real. Ahora continuaré pintando lo que me falta del libro. Y para esto preparé pintura acrílica en color beige más clara. Es de la misma que ya tenía. Solo le apliqué un poco de amarillo y blanco para pintar las aplicaciones que simulan la madera tallada y la parte de atrás del libro. También pinté de color amarillo. También pinté de color amarillo estas aplicaciones para darle un poco más del tono a la madera de pino. Así que seguiré pintando. Una vez pintado y seco el resto del libro matizaré las aplicaciones de la costilla del libro y la parte trasera con la pintura beige fuerte con la técnica del pincel seco. Así como te muestro en pantalla. Así como te muestro en pantalla. y así es como quedaría. Y así un aspecto de oxidado tanto al león como al herraje y lo voy a hacer con pintura en color óxido con pintura azul y un verde agua y el color óxido con pintura azul ahora aquí la nube la сохранidad que la carne y la señora también lo ha hecho y 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 Gracias. Y una vez seca la pintura protegeré las hojas y barnizaré con un barniz en spray mate para proteger el trabajo. Y hemos llegado al resultado final. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.